bueno estimados estudiantes muy buenas tardes muy buenos días buenas noches según el horario donde vean este este vídeo quiero pues mostrarles digamos algún algún acercamiento a un tema muy importante muy interesante en cuanto a la aplicación de sombras y aplicación de texturas a nuestras imágenes y dibujos entonces es muy importante y digamos para mí demostrarles esto aunque yo sé que varios lo saben iguales lo han visto y lo vieron en la actividad anterior es para mí pues importante mostrarles algunos tips que les puede ayudar yo sé y nada pues a comenzar les voy a mostrar esto la idea es que no sea muy largo pero pues vamos a tomarnos el tiempo necesario y bueno les voy a mostrar entonces a continuación otro pequeño ejercicio bueno vamos a hablar de las tramas en sí digamos las tramas son como un recurso de dibujo que nos sirve más que nada para añadirle texturas sombras luces a nuestros dibujos hay muchas muchas maneras de hacer texturas les voy a enseñar algunas ustedes investiguen por su parte si tienen algunas más que aprender y nada pues para eso estamos para para enseñarles digamos algún acercamiento algunos tips entonces acá vamos a empezar a hablar sobre las tramas tenemos diferente variedad de tramas en las que pues vamos a hablar de las direcciones y de las inclinaciones de línea que es muy importante tenerlo en cuenta pues a la hora de a la hora de dibujar tenemos líneas verticales o de 90 grados líneas de horizontales de 0 grados líneas de 45 grados a la derecha que es muy recomendable para los que dibujamos con la derecha que es muy recomendable para los que dibujamos con la derecha o para los bueno y 30 grados a la 30 grados a la derecha y también para los que son zurdos tal vez y deseen tenemos la inclinación a la izquierda 45 grados y 30 grados a la izquierda también es válido con cualquiera de las dos eso no impide que nosotros teniendo la habilidad con una mano derecha o una mano izquierda nos impida hacer la diagonal hacia el lado contrario hacia el lado opuesto yo siendo diestro no me iba a impedir hacer diagonales a la izquierda si 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 el dibujo lo lo necesita y lo mismo pues 45 grados y lo mismo 30 grados a la izquierda vale tenemos las tramas con intensidad de línea estas tramas son muy importantes muy interesantes porque porque nosotros debemos dinamizar cada vez más nuestros dibujos a partir de esto de la intensidad de línea acordémonos muy bien de los primeros ejercicios de principiante o si de principiante que hicimos ejercicios parecidos a estos en los que hicimos variar intensidad y entonces esto es muy importante porque acá estamos generando de degrades y digamos sombras y luces a partir de esto como podemos ver acá hay mayor intensidad acá hay menor intensidad aquí lo mismo aquí tenemos las líneas horizontales que también a medida que van subiendo o pueden ir bajando van cambiando su intensidad de línea la distancia es la misma lo mismo lo mismo acá tenemos las diagonales a la derecha 45 grados diagonal 30 grados a la derecha tenemos diagonal a la izquierda y así sucesivamente tenemos tenemos cada una de las opciones de degrade a partir de la intensidad de línea esto es muy 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 importante que lo tengan en cuenta para los ejercicios que vayan a hacer y les recomiendo pues apliquen mucho estas maneras de hacer tramado vale buscando esas direcciones de línea vale esas diagonales rectas que nos va a ayudar nos va a ayudar evidentemente siempre que vayamos a aplicar sombras y texturas a nuestros dibujos tenemos finalmente por distancia no tramas por distancia de línea la distancia de línea es muy importante porque también nos va a generar dependiendo de la distancia nos va a generar un efecto de luz y sombra sí y ahí 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 podemos ver a ver que enfoque un poco estas líneas de aquí a la izquierda de la derecha perdón tienen más cercanía una de la otra y entonces genera un efecto de sombra y aquí tienen más distancia una de la otra y genera el efecto de luminosidad lo mismo lo vamos a ver cuando cuando vamos a realizar tramas con líneas horizontales diagonales a cualquiera de las direcciones y etcétera ahora bueno estas diagonales no son arbitrarias también podemos hacer diagonales de 60 grados o sea más cercanas al ángulo 90 como esta por ejemplo vale y eso nos va a ayudar como a generar como esos efectos de luz y sombra en nuestras texturas y sombreados tenemos finalmente una opción no opción sino como la manera de tramar de hacer tramas que yo les voy a recomendar aquí y es que siempre que vayamos a aplicar estas diagonales o rectas o horizontales verticales y horizontales va siempre a recomendarse que las apliquemos con una distancia entre 1.5 o 2.5 centímetros de largo vale con eso por ejemplo les voy a mostrar aquí con eso vamos a generar una textura más organizada ordenada con la misma intensidad con la misma distancia entre líneas y así de esa manera pues vamos a lograr que nuestros dibujos se vean académicamente desde desde la pureza y su utilidad digamos de la academia líneas más organizadas y ordenadas para nuestros dibujos acá por ejemplo le voy a variar la diagonal y voy a generar una sombra una sombra para esa textura que estoy generando de esa manera es que se recomienda que se dibuje acuérdense como va a ser el agarre del lápiz y nos va a generar esas tonalidades que nosotros tanto deseamos para nuestros dibujos tengamos eso siempre en cuenta siempre tengamos eso en cuenta bueno acá tal vez se ve muy gris no se ve tanto pero entonces el objetivo es que a medida que ustedes van haciendo tramas a medida que ustedes van a ver a ver a ver enfoque van generando más tramas y más líneas encima van a lograr tonalidades más oscuras ¿si? ahorita les voy a dar les voy a dar les voy a mostrar más en detalle eso tenemos entonces ahora como son las combinaciones de los tramados en nuestros dibujos tenemos en principio como les dije podemos combinar líneas verticales con líneas horizontales podemos combinar líneas verticales pero con una distancia muy pequeña una de la otra a ver si lo acercamos un poco ¿si? tenemos estas líneas que son más cortas que es muy válido es muy bueno yo sé que les recomendé digamos que tengan un un largo de un centímetro o dos centímetros pero entonces también es válido que lo hagamos con líneas más cortas es muy bueno por ejemplo acá encontramos la combinación entre líneas cortas verticales y líneas cortas horizontales y nos genera esta textura tan interesante que se aplica mucho en comics se aplica mucho en caricaturas se aplica mucho pues en diversidad de dibujos para periódicos vean tengan mucho eso en cuenta tenemos esta misma forma de hacer tramado pero ahora diagonal entonces diagonal 45 grados por sectores por ejemplo les voy a mostrar aquí un ejemplo bueno acá les voy a mostrar un ejemplo para no redundar aquí tenemos líneas cortas y líneas cortas aquí otra otra como otra pequeña capa de ese tramado y ahí nos va a generar esa textura que es como tan interesante llama mucho la atención esta la usan también en mangas en cómics y es muy es muy interesante como para que para que exploren en esta manera de hacer tramas es muy muy bacana a mí me encanta a mí me encanta se pueden generar maravillosas propuestas de dibujo a partir de esta trama vale también entonces tenemos líneas diagonales 45 grados a la derecha a la izquierda entonces hago el tramado 1 1 1 1 1 con la misma distancia con la misma distancia y la combino la combino la neutralizó es una manera de neutralizar el efecto de trama ok. cruzándolas áripa les explico cruzándolas theory perpendicularnt vale o agens y vale, una entonces diagonal a la izquierda y diagonal a la derecha buscando la misma instancia entre líneas, aquí tenemos entonces de 30 grados a la derecha y 30 grados a la derecha y 45 grados a la derecha, esta es 45, 30 grados a la izquierda, 30 grados a la izquierda y 30 grados a la derecha y acá tenemos 45 grados a la izquierda y 45 grados y 30 grados a la derecha, vale, así podemos variar toda la cantidad de diagonales, de rectas, digamos que estos son unos pequeños ejemplos, hay miles y miles de maneras de combinar estas tramas y pues es muy interesante pues que las exploren todas para sus dibujos aquí seguimos entonces verticales y diagonales, verticales y diagonales, diagonales más inclinadas acá tenemos verticales, horizontales y diagonales, verticales, horizontales, diagonales a la otra dirección acá tenemos verticales, horizontales, diagonales, a la derecha, 30 grados, lo mismo acá verticales, horizontales, diagonales a la otra dirección aquí tenemos verticales, diagonales a la derecha, diagonales a la izquierda verticales, diagonales a la izquierda, 30 grados, diagonales a la derecha, 30 grados y así sucesivamente, a medida que más diagonales y más líneas generemos encima del soporte o de la zona que estamos dibujando más sensación, más sensación nos vamos a encontrar de sombras aquí tenemos, por ejemplo en este, este tenemos verticales tengo yo diagonales de 30 grados, diagonales de 30 grados posiblemente tengo también diagonales 45 no se percibe ya, hay momentos en los que ya no se va a percibir qué tipo de diagonales estamos usando porque cada vez se va viendo más como que se están se están digamos entrelazando cada vez más líneas y va dejando menos espacios en blanco y generando los negros que tanto nos nos interesa lograr, ¿vale? aquí tenemos entonces aquí tenemos entonces una escala de grises que que pues que yo yo generé a partir de de unos pequeños ejemplos que es de los que más se usan y acá por ejemplo en les di a cada uno un nombre 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y este este por ejemplo está este degrade lo hice mezclando todas las diagonales que les enseñaba anteriormente todas todas una y con la misma distancia ¿no? aquí voy a reducir las diagonales hice verticales diagonal de pronto a la derecha y eliminé una diagonal hasta llegar a este a este gris ¿sí? acá ya fue diferente verticales horizontales diagonal a la derecha diagonal a la izquierda solamente ¿vale? y ahí me quedó esta textura y este gris acá solamente fueron muy pegados muy pegados líneas verticales líneas horizontales muy juntas o muy cercanas una de la otra aquí lo mismo verticales y horizontales pero con mayor distancia para generar la la diferenciación de grises entre estos dos aquí líneas muy juntas verticales líneas más separadas verticales y así sucesivamente líneas más separadas verticales y hasta llegar al número 10 cada vez estoy alejando más la distancia entre líneas ¿vale? lo mismo acá acá yo quise hacer un tramado con unas líneas un poco más desordenadas dispersas no tan pero que funcionan no tan digamos que más caótica la textura para que la vean pero se puede generar exactamente el mismo efecto el mismo el mismo efecto de negros entonces entonces hice líneas cortas muy cortas en todas las direcciones diagonales rectas muy muy corticas más o menos como así y ahí fui llegando como al efecto de la sombra acá de pronto si puedo acercar más los dedos pero teniendo mucho cuidado con el soporte porque puedo manchar puedo manchar no estoy no estoy soportándome en la base pero entonces ya estoy aquí estoy generando ya más grises y acá y acá a medida que me voy alejando pues los hago más separados y genero esta textura esta esta escala de grises ¿vale? la escala de grises pues más oscuro o sea más cantidad de líneas estoy agregando aquí un poco menos y así sucesivamente me que me fie un poco de la de la figura de arriba de la escala de arriba que fue como un referente como para tener en cuenta cuando haga el degradado acá tal vez me faltaron algunas líneas pero digamos que funciona ¿sí? ahora aquí finalmente también otra manera de texturizar anteriormente les mostré algunas ¿no? aquí les estoy mostrando otras dos más aquí encontramos texturas a partir de puntos entonces yo lo que hice fue hacer puntillismo que es una técnica que se empezó a desarrollar muy famosa en el siglo pasado el siglo XX que basaba todas sus texturas en puntos el puntillismo entonces a medida que voy alejándome voy subiendo como el nivel de la escala llego al 10 y es cuando más distancia hay entre punto y punto ¿vale? para generar esa sensación de degrade finalmente pues para mostrarles la aplicación les muestro bueno les les hago ver la textura como digamos desde una esfera ¿no? yo lo que hice acá este lo hice a partir de tramas diagonales así como les dije largas de un centímetro de distancia un centímetro y medio y en todas las direcciones lo que yo hice fue primero encontrar encontrar las capas cada una de las capas y esas capas me van a indicar dónde están los espacios de mayor luz de menor luz de grises de negros entonces yo acá hice esta primera capa hice esta segunda capa que es otro gris hice una acá por encima un gris acá hice esta de negros acá hice esta pequeña este pequeño reflejo es muy muy importante que tengan en cuenta eso cuando lleguen a texturizar desde un dibujo realista casi siempre si ustedes van a ver el referente un cilindro un cubo o una esfera bueno una figura X geométrica o compuesta digamos siempre van a encontrar que si está soportada en una base va a haber un reflejo de la de digamos la luz la luz se proyecta la luz crea esta sensación de luz de pues sí de falto de tramado en el en el dibujo pero entonces va a llegar aquí al soporte y va a rebotar cuando rebota genera este espacio este espacio que es más claro que es más es más gris no es del todo negro es como una ola de billar búsquense de imágenes de una ola de billar y siempre van a ver esto siempre van a ver los reflejos incluso pues esto no es tanto una ola de billar pero si lo fuese tendría más reflejos de otras luces otros espacios en blanco que se verían súper estallados que serían espacios ya en blanco entonces ya para desarrollar un poco esta idea les voy a mostrar aquí por ejemplo ya es como a la práctica vamos vamos a empezar a realizar esos diferentes tramados del dibujo vale entonces como yo les decía voy a hacer acá acá ya lo ya lo hicimos pero les voy a mostrar acá acá yo veo entonces este espacio de luz este espacio de luz lo vamos a agregar acá dibujo muy suave estoy usando un lápiz 6b 6b quizás no se ve a ver si acercamos aquí la mano a ver 6b bueno igual ya no se ve porque está es un 6b bueno vamos a agregar aquí la otra capa muy suave muy suave casi que sin que se note en el dibujo aquí hago la otra capa que me va a diferenciar ese espacio y acá hago el espacio de la sombra del reflejo de la luz que estos son negros pero y acá es el reflejo reflejo que vamos a ver aquí el espacio de mayor luz va variando va bajando listo entonces vamos a hacer voy a hacer tramo tramado a partir de una sola dirección de línea para que lo tengan en cuenta listo entonces este va a ser voy a empezar yo sugiero siempre empezar desde las partes con mayor sombra y después uno va variando va va dimensionando como listo estos son los espacios de menos sombra entonces no le voy a agregar líneas no le voy a añadir tanta presión de lápiz ni nada de eso entonces voy a hacer líneas verticales verticales no líneas horizontales y voy a hacer un tramado de por distancia distancia de línea ¿vale? con la misma intensidad de línea ¿vale? entonces voy a hacerlo así entonces acá empiezo muy suave ¿por qué? porque quiero quiero identificar de pronto los lugares de mayor sombra voy a irme por aquí me voy por acá le hago más más le agrego más más espacio porque estoy explorando todavía ¿no? no es este no es el dibujo como va a quedar intentaré seguir la dirección de estas líneas como para que me quede bien proyectado el dibujo y entonces de esta manera lograremos lograremos cada vez más y de a pocos generar ese efecto de luz y sombra entonces voy a añadirle más porque quizás se va a sentir se va a sentir que va a hacer falta más líneas para generar esa textura esta es una manera de dibujar de generar tramados tal vez si ustedes ya ven el video lo van a ver muy rápidamente es la misma intensidad ¿no? Gracias por ver el video. Sobre todo estoy haciendo la parte con mayor sombra Primero, para después identificar las que tengan menor sombra Y agregarles menor intensidad, ¿vale? Menor intensidad, no, menor cantidad de líneas Me baso mucho en la imagen que tengo ahí Y... Y ahí se va generando A medida que va pasando el tiempo Se va generando el efecto de sombra Y... Aquí мы sac truthito Y... 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 ¡Gracias! 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 Ya no más Y vamos logrando llegar, aproximarnos un poco al... A la tonalidad que queremos llegar digamos que acá no voy a pretender muy mucho a ser muy realista sé que el dibujo me puede quedar como muy de diseño y de diseño gráfico igual no estamos usando estamos usando lápiz entonces no es tan fácil es tan fácil que las líneas nos queden muy precisas yo esto por ejemplo nada una vez cuando voy a que el lápiz cuando vea que el lápiz está como que le falta más y no la mente en la punta entonces solamente aguas y ahí lo voy afinando ahorita pues todavía no lo puedo usar así procurar siempre dejar la misma dirección hacer hacer esta trama en la misma dirección y voy afirmando en los espacios donde yo veo que es más oscuro afirma un poco más con 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 link o juntando más líneas no contando más las líneas y un 90 re cerrando los ojos no va mirando y uno dice bueno se acerca no se acerca le falta no le falta y así uno va logrando en llegar llegar al final igual es la misma intensidad yo no no estoy haciendo más duro estoy solamente rotando el lápiz cuando veo que me está que no me está dejando líneas como tal en tan finas entonces hago una rotación la rotación del lápiz y y y y y y y Gracias. Más o menos así quedó, ya hago la sombra y ya terminamos, más o menos así nos queda el dibujo, líneas verticales, perdón, líneas horizontales, también la puedo hacer en cualquier dirección, diagonales, horizontales, cualquier dirección, yo no estoy haciendo horizontales para este caso, entonces empiezo, empiezo a hacer un boceto general, digamos que acá esta es mi capa, entonces hago un boceto general, después en las zonas con más sombras, en este caso, aquí en esta zona, voy a agregar más intensidad, no, más cantidad de líneas, unidas. La segunda textura, vamos a hacerla ya más con líneas, con líneas, como les digo, líneas más cortas, líneas más cortas, y cruzadas, cruzadas, entonces lo voy a hacer ahora con líneas verticales y horizontales, pero cortas, muy cortas las líneas, y como por zonas, entonces hago acá, lo hago como por pequeños espacios, la misma distancia, la misma intensidad, siempre. Digamos que la distancia que yo estoy usando, máximo, 5 milímetros, tampoco es que esté calculando mucho eso. Lo que les digo, siempre empiecen con la zona de mayor sombra, pues en mi caso a mi me sirve, no sé a ustedes como les sirva mejor, o los que de pronto ya tienen algo más de conocimiento, como les hayan enseñado a hacer, pero en mi caso a mi me funciona así, o sea, porque uno la tiene más clara, uno ya tiene más claro, bueno, qué partes tiene menos sombra o más sombra, por lo menos uno ya sabe que en estas zonas es donde más sombras hay, entonces uno entra de lleno, ya en las partes con menos sombras, pues uno ya sabe que debe aplicar menos, entonces ya no, uno va como medio a la fija. nada, uno va también tornando los ojos y va mirando. entonces acá bueno, vamos a notar que esta zona se pareció mucho a esta entonces vamos a agregarle más tonos oscuros, no, perdón, vamos a agregarle más líneas para que haya más sombra o pues que se sienta que hay más sombra, vale, entonces agrego más líneas horizontales vamos a agregarle 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 más líneas horizontales Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me queda un poco sucio, pero bueno, entonces acá... Manteniendo la misma instancia de línea. Gracias. Manteniendo la misma instancia... Gracias. 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 Les quiero mostrar ahora cómo hago yo para sacarle punta al lápiz. esto es el bisturí, el lápiz, lo voy bien finito, vamos a dejarlo, lo voy bien finito, lo vamos recortando, lo vamos recortando, bien diagonal, que sea contigua a la punta del lápiz, una diagonal bien, 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 bien inclinada, a lo mejor. entonces después vamos haciéndole de esta manera afilando esa punta teniendo mucho cuidado porque se puede partir y listo ya tenemos tener cuidado mucho cuidado con el polvito que va cayendo porque mancha la mesa el papel entonces tengan mucho cuidado eso siempre que vayan a sacarle la punta y entonces ya nos resta bueno yo voy a les voy a mostrar como hice más o menos esta textura como para que ustedes aprendan de una manera realista a texturizar pues de esta manera ya vimos cuatro diferentes maneras que son muy buenas válidas y ahora vamos a ver pues una que es como la más realista posible como para que ustedes aprendan desde su casa como les decía desde un principio uno empieza con líneas horizontales eh hue pocha horizontales otra vez verticales con líneas verticales empezamos y muy juntitas una de otra muy cercana una de la otra y pues así sucesivamente vamos a dar les muestro bien de cerca como es que como es que lo estoy haciendo bien de cerca Gracias. 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 Bueno, entonces, con esto finalizamos un poco en nuestro tema. que es el tramado en el dibujo y pues bueno es un es una oportunidad muy muy grande para que ustedes pues cada día entiendan más y profundicen más sobre sobre cómo es la aplicación de esto tenemos diferentes maneras digamos acá es más fundido con línea muy suave muy detallada vamos llegando a la forma de las sombras y las luces por medio de tramas hacia todas las direcciones de esta manera también podemos desarrollar nuestro dibujo a partir de tramas hacia una sola dirección aquí tenemos tramas transversales acá en este caso es solamente verticales y horizontales con líneas muy cortas este es con tramas guardando el mismo espacio y más o menos la misma intensidad de línea aunque no del todo aquí a ver si podemos verlo de otra manera bueno bueno aquí debajo aquí en este encontramos una manera de hacer tramas a partir de puntos el puntillismo y finalmente pues les mostré ejemplificado cómo fue que cómo es que se hace por medio de líneas muy suaves al principio como uno logra en una textura una textura bien bien detallada realista a partir de el fundido de de nuestro lápiz a partir de manchas y tramas muy suaves al principio como les digo pero van van llenándose a medida que cambiamos de dirección van llenándose de más información de negros de tonos negros oscuros y se va complementando generando degrades a partir de otras tramas que vamos a generar a medida que veamos que la sombra va disminuyendo en su intensidad entonces nada pues eso lo que les quería mostrar para esta sesión y nada pues decirles que que pues que estén siempre atentos yo yo digamos estar dispuesto a cualquier duda y ustedes pues atentos a los vídeos que yo les estaré enviando ya ya estamos terminando este este ciclo intermedio voy a hablar de voy a hablar de composición en el próximo vídeo y ya después en ese será el último vídeo de intermedio y ya hablaremos de anatomía de dibujo anatómico vale entonces espero que les esté yendo muy bien feliz tarde feliz noche feliz mañana según el momento en el que están viendo este vídeo espero que se encuentren muy bien y nada me comentan esto es estos son ejercicios que van a enriquecer día a día pues su aprendizaje espero que les esté yendo bien con con sus clases y pues estoy disponible y atento a cualquier inquietud o duda muy buena muy buenas tardes noches otra vez y buenos días y nos estamos viendo muy pronto hasta luego